¡Muy buenas a todos! Y vamos a probar un nuevo juego de ámbito llamado Epic Souls World Arena Vemos que el juego ya se encuentra en español, realmente nos dan al comenzar a elegir entre un montón de idiomas Y empezamos con el tutorialcillo Parece que va a ser aquí, combate por turnos ¿Quieres saltar este tutorial? Bueno, más o menos ya lo vemos, tiempo de habilidades Vale, confirmamos Igualmente, lo que ha tratado de hacer es la conversación, no el tutorial, vemos aquí para poner modo automático Ya está esto completo Y lo dicho, vemos ahí el cooldown para poder usar las habilidades Y ya nos llevan aquí la pantalla principal Invocación selectiva Haz clic en el botón de invocación, vamos a invocar Invocación selectiva, 10 más 1 Invocación selectiva, te permitirá hacerte, bueno, hasta que te guste un resultado de invocación Deseamos que recibas el alma que prefieras Vale, de momento, esta por ejemplo, nos dan 11 piezas de 3 estrellas, que me tiene que ser el mejor No sé cuántas veces nos permitirá reintentar Mordred 12 piezas, también de 3 estrellas, no tiene mala pinta El resto son todos de 1, bueno, aquí tenemos otro de 2 Sagnis Nado, vemos ahí, aumenta el HP de todos los aliados, eso es bueno Aumenta la evasión, me gusta Inflige 160% de daño y provoca durante 5 segundos Y inflige 260% de daño y recupera HP en 50% del daño infligido Este me gusta, vale, yo me voy a quedar con esta Aparte han usado bastantes de 2 estrellas Y ese podemos usarlo de tanque Aparte es medio vampirillo Saltamos esto, me deja ir a mi aire, parece que sí Por acá recibimos recompensas Riqueza más, recibimos todo Normal, por acá nada 20, eso no sé si será la energía, esos 20 librillos Gemas 500 por el día 1 Vemos ahí todos los check-ins Más, invocar libros A ver qué tenemos por acá Para piezas de personaje Este en principio, información, sinergia Almas combinar Aquí supongo que será donde podemos avanzarlos Máximo, espérate Un grade 2 requiere 2, un grade requiere Vale Esto de aquí Nada de momento Vale, pues para atrás Bueno, combinar nada Alma Déjame ver Ahí los vemos Atribución De esas que me la atribución del alma Cambio gratuito 2 Velocidad de ataque Me gusta Resistencia No está mal Límite del descanso Vale, para alcanzar Para poder aumentarle El máximo de nivel Que pueda alcanzar Vemos que nos pide Esas piezecillas Ahora puede subir Dos niveles más Subida de nivel No sé si tenemos objetos No, no tenemos ninguno Así que de momento No podemos darle Nivel Subida de nivel Pasivo No sé si llega Con las 30.000 monedas Podemos probar El templo de oros Abrirá cuando llegues Al nivel 2 Vale, parece ser que Hasta que subamos al nivel 2 Tenemos prácticamente aquí Todo bloqueado Artículo Runa No creo que tengamos Tampoco ninguna runa Y vestuario Vale, lo vemos Me parece que tenemos Que ir a modo campaña Antes de poder hacer nada Recibimos a recompensilla Regresamos Vemos ahí 300 de energía 50.000 monedas Por aquí tenemos los anuncios Vale Simplemente Nos indican que Se ha lanzado oficialmente El juego Cerramos Tienda A ver Regalo diario Compones Más energía Otro más Y regalo mensual Pecillas de personaje Y gemas Vale Para atrás Misiones completadas Alma Recibimos más libritos De estos Eventos Ahora aquí No hemos completado ninguno Recompensa Millas acumuladas Supongo que está Comprando gemas Y lo dicho Yo voy a ir a modo campaña Costa de marino Mazmorra 1-1 Configurar equipo Vale No sé si puedo quitar todos Quiero sacarlos a todos Seleccionamos Y ahí lo sacamos No, quiero que me lo saques No, que me lo muevas No, que me lo saques Quiero Hacerlo desde cero Vamos a ir poniendo Mira Y ahora No sé si Arrastramos O por ejemplo Este que yo lo quiero Información de alma Configuración de alma Vale Y por ejemplo Aquí quería Pedido adquirido No Y por poder de ataque Me los vas a ordenar Qué raro Que este de nivel 1 Tenga más poder de ataque Bueno, que un nivel 1 De una estrella Tenga más poder de ataque Que este de 2 Pues nada Configuración del alma Vale Vamos a ir poniéndolos Esta tiene pinta de Healer Pasivo Disinuye el tiempo De recarga durante 2 segundos Pues no son de daño Sin embargo Le pone ahí el simbolito este Que parece que es Healer Pero Puede de agrado De actualización Vale Vamos a dejarlo así En daño Vida Sin embargo Esto no será la vida 343 333 321 Me parece muy poquita vida Más o menos Siendo el tanque Vale Este está Dale para atrás Bien Ahí me los cambia Ahora sí Aventura Nos venimos 1-1 Barrel Para comentar instantáneamente No sé cuántas tenemos De estos cupones rojos Aunque imagino que Para poder usarlo Primero tendremos que Pasarlo con 3 estrellas Características del líder Que viene siendo este Nos aumenta la vida A todos los aliados Un 15% Y si queremos poner aquí Algún amigo De momento no tenemos a ninguno Vamos a poner a este Por ejemplo Cook E iniciamos la batalla Es decir que el juego Se acaba de abrir Hace unas horas Apenas Modo automático Velocidad Poma y por 2 Deberían de completar esto Sin problema ninguno No sé si Por ejemplo Vale Podemos barcar varias Lo que pasa es que Habría que ir chequeando Para que escava una Por ejemplo Si ahora está sufriendo Le vemos ahí Mira Al que hemos puesto De 3 estrellas Sin embargo Es el que está chupando Y todos los lotes Igual María Falta Pues un healer Quiero ponerle Esta de aquí Creo que es la que he chupado Así ha chupado Un poquito de vida Tampoco mucho Y como digo María Falta Un healer En el equipo Y el de 3 estrellas Es el que menos vida Tiene de todos Ese que le da 15% más de vida A todos Es un poco raro eso Este le pone flechita Hacia abajo No sé por qué Supongo que Le harán mirar también Contra estos Pues es peor Que recibe más daño Y estos le realizarán más daño Quiero pensar que se refiere a eso Todo el ataque recomendado En el 248 Tenemos 2.500 Con lo cual Podemos seguir sin problema ninguno Comienza la batalla Vale Empieza tú Vamos a ir poniendo Este para aumentar Este por aquí El rayito Para que pegue a todos Aparte es tunea Me gusta el rayito este A ver Este creo que da buff No sé si manteniendo presionado Después de buscar enemigos Implica un 200% de daño Y quema durante Vale Me gustas Turrales Es que prácticamente Todas las habilidades Que tengo Son todas de daño Este creo que Simplemente lo aumenta La velocidad Nuevo equipamiento Y subimos a nivel 2 Con lo cual Deberíamos haber desbloqueado Alguna cosa nueva El templo de la pieza Se acaba de abrir Te llevaré allí Toca el botón crecimiento Y toca el templo del héroe Templo de pieza Hay 3 tipos de templo Que tal visitar El templo de la pieza Vale Puedes obtener Diferentes clases de almas Dependiendo de Las mazmorras Puedes mejorar Las almas Templo aleatorio Vayamos al templo Que quieres jugar De momento No se si me dejan seleccionar Uno en el si mismo No Me obliga a ir a Templo aleatorio Pues nada Vamos a Templo aleatorio Y nos consume Recompensa obtenible Dificultad Recomendado 2200 Tenemos 2500 También andaríamos Un poco a chuchados El contenido Todavía no está disponible Podríamos ir Pero vamos Como dije Un poco a chuchados Que así prefiero Primero intentar Mejorarlo un poco A ver si me dejan Vamos a ir al correo Recibimos las gemas Estas 300 gemillas Por ahí Voy a ponerle si Bueno me dejaría Modificar aquí Pero de momento Yo como dije Prefiero dejarlo Como está Y subida de nivel Seguimos en objetos Que podamos Ayusar Luego Alma No Alma Alma Es lo que acabamos De ver Combinar Seguimos aquí Sin poder hacerle nada Tu 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 E invocar Mira Tenemos aquí Uno gratis Dos piezas Uno de tres estrellas De lujo Lo que pasa Que está dentro De 12 horas No podemos abrir otro Uno y once Mira Tenemos once justos Me da para hacer Uno de estos También Abrimos todo No nos ha tocado Ninguno de tres estrellas También es mala suerte Si hemos sacado Bastantes Vale Confirmamos Invocación gratuita Esto ya sería Viendo vídeos Ahora pues No lo voy a hacer Invocación de runas Runa de rabia De una estrellita También Y para invocar Con gemas Lo que les hará Podría ser 1800 O 800 Para que para Runa de la teoría Vale Primero casi Igual No sé si conviene más Hacer una de runas O primero Conseguir personajes Todos de tres estrellas Para poner en la formación Más misiones Completadas Almas Recibimos más Libritos de estos Adquiero un libro De habilidad Elemental Al azar Vale Pues Yo creo que Nuestro va a continuar Normal Bueno Yo seguiría Moda de aventura De momento No me metería A la mazmorra Porque ya vemos Que vamos un poco Achuchados Con el tema De poder de combate Y aquí vamos Pues más sobrados Primera recompensa Y por completar Veamos ahí Para conseguir equipamiento Iniciamos batalla Natelstar Venga ¿Tú qué haces? Yo estoy viendo 15% de aumento De ataque Polimorfía Líder del oponente Durante 5 segundos Vale Esta bola Debería hacer daño Implige daño Y esta debe ser De aumentar la velocidad A aumentar la evasión Vale La evasión De dos aliados Un 30% Durante 5 segundos Este pega Y estas Y estas Creo que son Todas De pegado Bueno Ya está completada No ha dado tiempo A ver las habilidades Si quiera 3 estrellitas Mira Papatitos azules Siguiente De momento Yo voy a equipar nada Tú ataca por ahí Ya iremos sacando El objetivo Bueno Llegar lo más lejos Posible Y luego Ya iremos Mejorando Otras cosillas Eso es Todavía estamos En la 1-4 Modo fácil Evidentemente Lo he dicho De momento También vemos Que no necesitamos Ni usar aquí habilidades Y el que más sufre Es el vampirito Que se encuentra En el nivel 3 Pero se los vuelan En 0, así que Tampoco tenemos Mucho problema Eso es Victoria 3 estrellitas Sáltame esto Por subir de nivel Otras 3 estrellitas Que más más A partir de ahora Podéis disfrutar Del templo de clase Podéis obtener Una ficha de clase La cual se usa Para mejorar Las habilidades pasivas Del templo de la clase Templo de la clase Lo he dicho Estos son eventos Pero de momento Yo no me voy a meter Quiero primero Mejorar a los personajes Antes de meterme Con los eventos Combinar Invocar Esto estoy brillando Aquí estarán Las 300 gemas Estas que nos acaban De dar 1740 No me da Para hacer la invocación Por poco Pero no me da Almas Por ejemplo No sé si Ajustar el equipamiento No Quería No me refería Ese equipamiento Dale para atrás No Dale para atrás Y almas Quiero ver Si le podemos poner Por ejemplo Botillas O tal No hay artículos disponibles Ta 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 Mira que si Auto equipar Pasamos al de abajo Y Solo me dejan De poner uno de esos Equipamos Ya puede ser Se puede equipar El mismo tipo de armadura Vale Runa Daño crítico Vale Equipamela Tenemos ahí El boca Para la runa Basiquilla Es la que hay Y vestuario No Artículos Habilidad Pasivo Subida de nivel Necesitaríamos estos Con lo cual Lo vas a dejar Estaba visto Es que aquí no quiero Cambiarte nada Límite Podemos mejorarlo Mejoralo entonces Eh mira este Ya lo he equipado Este es bueno Artículos Auto equipar Estos son los que tenemos En la formación Auto equipar Runas ya no tengo más Este no le sirve nada Y a esta Bueno no le sirve el casquito Lo aumentamos ahí Un poquito más De poder de ataque Por acá Límites Creo que no va a equipar Para mejorar Ninguno más de estos Mira Este 7 mix Lo puede mejorar A 42 En el máximo Y a 34 Más Tú hasta donde des Vale 38 Y 40 Y a 40 Cuidados estrellas Vale De lujo Puede comprarse una vez Bueno Vemos lo que nos dan Por ese dinerillo Nada No lo voy a hacer Te me vas a quedar así Ya tienes más poder de combate Misiones completadas Almas Recibimos Para atrás Para atrás Y a proseguir Con la aventura 1-5 Que nos toca Ya no pongo Ni amigo Ni me molesto Tenemos aquí para repetir La batalla Si queremos seguir jugándola Y continuamente Pero Mientras siga Podamos ir avanzando Pues evidentemente No la voy a poner A repetir Vamos a ir poniendo aquí Este 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 Y Ya está Victoria Tres estrellitas Más equipamiento Próxima Yo Tiraré ahora Todo para adelante Hasta que no pueda Bueno O que desbloquemos algo nuevo Porque así seguro Nos desbloquearemos algo Y nos mandará el tutorial Para atrás Para que veamos Lo nuevo que hemos desbloqueado Y bueno En principio Yo esto Lo voy a dejar Nos vemos Chavales